Subtitulado por Jnkoil I know, how about the house where you'd like to live with your mom and dad? Also, the top guy comes to what I can say Baby, if my wife could cook like you, I'd be the happiest man in the world So I ask him, can you play with me at all? And he says, actually, I'm not married Okay Yes, everywhere, just dirt Look who's talking about dirt Lock him around In the future, there will be an assembly at our station Performing at every day I ask you to stay close Looking for you all over the place, ain't no fun at all The bug on bravo, man Hey Drunk again Get the hell up, you slob Oh, sweetheart What did you tell me to get you? What do you want? Oh, there's no tomorrow There's no tomorrow And there won't be, if you don't get your ass home Oh, what do you think? It's a deal Let's go back No victory by Zack Listen to her at Horsha, alright? Take your time, it's okay Okay, alright Make your choice, huh? We... Yes 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 or no? I don't know It's nothing Just ammunition I have the best selection Let's see if we can buy some more I have another Let's see, I can buy another Why do you have to buy another? You had the same item just last week Let's see Oh Oh my God 95-90 Oh, and this? Let's buy some ammunition then Fuck Let's see Here we can buy What else? Thank you Okay Artyom Artyom Where's your gear? Go to the armory and get gear done Artyom It's on the other side, right? So What do you make of that new guy? Hello Artyom You need some weapons? Okay, let's take a look As if you were born a soldier Submachine gun 5.45 caliber Made in the honor It's got poor accuracy and overheats like hell That's why they call it a bastard gun Got both hands? Got a hand? Here's your gun Go 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 Use short bursts, Artyom It's a same old story Help yourself to some ammo too Here's a universal charger To keep the battery powered And a gas mask Put it on if you cross any radiation hot zones Or God help you go up to the surface Okay, I don't have enough I'll issue first aid kids Just in case Something else? Okay You're supplied, my friend Feel free to throw out your weapon on my firing range And You try not to stick out your head too much, okay? No, tranquilo Ya hace como disparo And we're going to start the excursion Do you think one day we could go back up to the surface? I've never seen Moscow, it's the old pictures Hey Hey, how are you Artyom? I'm here Let's see Let's see No, it's possible What the hell is there? Come in, son You're ready to set off? Yes Good You've probably heard that our station is creating an alliance with Riga We're sending them a couple of railcars with humanitarian goods Some weapons and some miscellaneous gear That's the cargo you'll be looking after It's not a very long trip And it should not be too hard Artyom One thing before you go I can see that you look up to Hunter But a ranger's life is different than ours They are reckless, even violent by nature There's nothing to be gained by playing the hero So stay clear of trouble See the caravan to its destination and come home as soon as possible Goodbye, my boy I'm going to consider it Tranquil Ah, there it is If we are going to... Well, I can say that the graphics are great How about the piglet? A mighty-filed pet, I must say No, 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 no I'm holding it all right Ah, there's the caravan Artyom 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 Buen suerte a todos por estar en casa, y a nosotros también. ¡Oy! Buen suerte a nosotros. Así, ¿estás listo para finalmente estar en el otro lugar? ¡Oh! ¡Artyomka! ¡Free at last, ¿eh? Bueno, por lo largo como las cosas correctas, ¿no? Debería ser divertido. No es peligroso. ¡Eso mejor, ¿verdad? ¡Ey, mejor! ¡Uy, querido, tío! Ya, está listo. ¡No, no! ¡Aquí está listo! ¡No! ¡No! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Oye, que sí! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Bueno, ¿verdad? ¡Oye! ¡Señor! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Eso lejos! ¡Ja, el mercado está justo a Riga! ¡Y ya tenemos un metro ya! Yo me he hecho un viaje para la policía, pero llegar a la hora requiere mucho de ganas. Si, ¿por qué? ¡Suscríbete a esa cosa! ¡Hansa conecta a toda la metro y tiene muchas estaciones. Pero no reconoce a los extranjeros. Y si no es Hansa, entonces tienes que ir a través de los Reyes, los nazis o tuas abandas. Y estos chicos están realmente haciendo esto en el momento. Si no están luchando a todos los demás, están en la guerra. ¿Qué es el sonido? Un motor. Están estados aquí para siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Bueno, es un tonelador normal. No tan bien abierto, tal vez. Fui a través de ese último mes y, bueno... No me gusta, eso es todo. Es que allá están los motos, yo lo sé. Es que allá están los motos, yo lo sé. Es una salida segura. Estamos rodeando un cartón en nuestro armón, así que creo que vamos a hacer un derroque. ¿Y esa puerta? Está bien. No entiendo. Ay, ¿cómo se prende la luz? No entiendo. Ay, ¿cómo se prende la luz? Oh, damn. Esa es mi heredad. ¿Qué va a venir? Si te ayudas a apuntar la cita, nos llegaremos más rápido. Ok, Eugene. Vas a ayudar a los hombres. Deberíamos ir rápido aquí. Si te miras a la parte, Arturo. Si te miras a la parte, Arturo. Voy a ayudar. De esa manera, nos llegaremos a Riga en tiempo, ¿verdad? No. Deberíamos salir de aquí más rápido. Es peligroso cuando están alrededor. Y yo les llame. ¿Quién? 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 ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es de mi cabeza? ¿Quién es de mi cabeza? ¿Quién es? ¿Quién es? Si podamos aguantar, esta enfermedad debe ser eliminada, no importa el costo. ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Eloj! ¿Qué diablos está pasando? ¡Dio! ¡Equen! ¡Felicidades! 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 ¡Equen ustedes! ¿Where? ¿Qué es? ¿Dio, Jajajajajajaja, ¿dude? ¡Dio! ¡No es bueno! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Wow! ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¡No! ¡No me! ¡Archuk! ¡No me! ¡Aquí! ¿Dónde están? ¡Vamos, coño, tu madre! ¡Muévete! ¡Sube! Espera el tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, ok Otro más No lo haremos, ¿no? ¡Aquí! ¡Ahí viene! ¡Aquí! 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 ¡Láganse! ¡Aquí! ¡Aquí, a ti! ¿Qué ha sucedido aquí? ¡No! ¡No! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! 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 ¡No me disparen, coño! ¡No me disparen! ¡Pero, por favor! ¡Déjate la oportunidad! ¡Muévete, muévete! ¡No me disparen! ¡Muévete! 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 Riga Station was only the first stop on my journey, but the caravan went no further. So, before parting ways, we drank to celebrate our survival. The vodka didn't drown my fear of traveling on to Polis alone. But I was about to find myself with an unexpected and notorious partner. ¡No me! ¡No me! ¡No me! No me! ¡No me! Ellos habrían sido cortados como caballo. Ellos deberían de metal. O al menos de alguna extra armada. Aquí. Llegué. A ti, Artyom. Gracias. Artyom. A ti. No, pero recoge la munición, no se fue bueno. Recoge la. Artyom. ¿Estás realmente inmune a esa mierda? Vamos a ver si ese Shrumbatka lo pierde, ¿eh? No. Ok, tenemos que revisar eso. A nuestra suerte. Y a Artyom. A tu ayuda. Ha, la vodka se cae a todos, ¿eh? Entonces, me diga. El tonel de mercados cerró, y estoy llorando a la muerte. Seguimos por algún tipo de invisibles. Ah, este tipo de munición. Las que ven a la derecha. Es dinero en este juego. ¿Qué fue eso? Luces y sombras extrañas. Susurros. Lamentos. Estaban en silencio y aún así resuenan dentro de mi cabeza. Hay muchos túneles en el metro que se asocian a las leyendas aterradoras. Pero nunca había oído algo como esto. Y espero que nunca vuelva a ver algo así. Tuvimos mucha suerte de escapar de este lugar con vida. Estas son muy buenas. Estas son muy buenas. Man, no sé ni siquiera lo hemos hecho. Bueno, vamos a dejar el video hasta acá. Porque se ve que nos espera un viaje peligroso como nos ahora. Así que... ¿Qué diabos te importa si me voy a dejar o muerto? ¡Chau!